Parte del procedimiento que se había, se estaba trabajando sobre la nueva canalización, es un trabajo que está a cargo del Departamento Provincial de Aguas. Se comenzó a través del acueducto que está fuera de servicio en un tramo. Se habían hecho hace unos meses un trabajo de un pequeño dique para inyectar agua. Bueno, se volvió a comenzar con este aporte de agua a través del acueducto Arroyo Ventana. En el día de ayer a la noche ya comenzó a entrar algunos metros cúbicos de agua a la cisterna de la minera. La población de lo que es Playas Doradas y Sierra Grande, tenemos el acueducto en funcionamiento de Arroyo Los Berros, que bueno, forma parte de la provisión de agua para estas dos localidades. Y en algunos momentos enviamos agua a la cisterna porque a nosotros también nos interesa tener agua en la cisterna de 30 millones de litros que lo utilizamos en caso de rotura del único acueducto que está funcionando. Teníamos alrededor de 10, hoy a la mañana ya están funcionando 15 camiones de distribución interna y sumado a eso la distribución de agua envasada. Por ahí los momentos puntuales de crisis son las roturas del único acueducto que está funcionando, que se dio la semana pasada y por primera vez desde hace varios meses. Se rompió prácticamente 4 veces en menos de 48 horas. Eso hizo agravar un poco la situación y también reforzar y tener cada vez más alerta para atender los reclamos de todos los vecinos. También a través de esta empresa pública, Aguas Río Negrinas, se ha ordenado la compra de alrededor de 400 tanques para reforzar el acopio individual de cada familia para que tenga su agua potable en caso de rotura. Y seguimos con el mismo cronograma de distribución a través de las cisternas locales, de fijas que son de Sierra Grande, el turno de la mañana de distribución de agua y el turno de la tarde. ¿Las compras de los tanques cuándo se realizarían? Hoy se inició el expediente para ser comprado dentro de la emergencia. Los recursos de la compra y de la contingencia los tenemos asegurados a través del gobierno provincial por indicación del gobernador Alberto Beretilnek. Y una gestión importante justamente a la presidenta del bloque y a la legisladora por el circuito que es de Sierra Grande, Roxana Fernández, haciendo el seguimiento exhaustivo para resolver este inconveniente, tanto sea de distribución interna, por camiones cisterna, por bidones y en este caso para la compra de los tanques.